¡Suscríbete! Y por la oportunidad de poder compartir aquí un momento y con el pueblo que nos está viendo. Y creo que en ese sentido sería interesante conocer un poco de la trayectoria de Ricardo Sagastume y preguntarle por qué decide lanzarse a la presidencia de la República. Bueno, en primer lugar, de nuevo, un gusto estar aquí con ustedes. Soy abogado y notario, tengo 38 años de ejercicio profesional. Durante ese tiempo he sido catedrático universitario por más de 21 años, dando la cátedra de notariado 1, 2 y 3, que tuve la oportunidad de darla en lo que es el último año de la carrera de Derecho. Adicionalmente a eso, pues me he involucrado durante este ejercicio en la parte gremial del Colegio de Abogados. En elección de asamblea estuve en el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, recién graduado. Pues tuvimos un momento importante dentro del colegio que era retomarlo de... Cada cierto tiempo el Colegio de Abogados tiene sus momentos en que hay que hacer un cambio. Y posteriormente, en el año 2018, de igual manera en la Asamblea General, fui electo presidente del Tribunal Electoral. Nos tocó implementar la primera vez la ley de comisiones de postulación. Fue un ejercicio duro, difícil, precisamente por la implementación en ese momento de la ley de comisiones de postulación para elección de cortes. De igual manera, estuve dentro del negocio de la familia, participando en el tema de turismo, lo que es transporte de carga, pasajeros, courier, turismo. Y finalmente incursionamos en el área de cruceros, extendiendo las operaciones al área de Roatán. Todo eso, de alguna manera, nos vimos afectados fuertemente por el tema de la pandemia, como ocurrió en todo el mundo. Y también incursioné, a raíz del tema empresarial, ocupando varios cargos dentro de la estructura gremial. En la Cámara de Industria estuvimos en la gremial de líneas aéreas, en AGEXport estuvimos en la Comisión de Turismo Sostenible, y de esa manera nos fuimos involucrando también, representando como abogados los intereses de determinados sectores y clientes que nos ha tocado atender a lo largo de la historia. Y luego, pues también ejercimos la ciudadanía activa de manera responsable, interponiendo acciones de amparo, inconstitucionalidades, pues cuando cuestionábamos temas de la actuación de las autoridades dentro del poder público, fuera presidente de la República, Congreso de la República, Corte Suprema de Justicia. Y eso, pues sumado, nos motivó que de alguna manera, pues la crisis que padecemos los países, y especialmente Guatemala, la única manera de verdaderamente enfrentar lo que hoy estamos viendo, desde la corrupción y encontrar las oportunidades para que Guatemala pueda encontrar una ruta de transformación, es participando directamente en política, y por eso decidimos involucrarnos, porque creo que merecemos como país darnos la oportunidad de que las cosas puedan ser diferentes. ¿Y cree usted que sería una ventaja el haber entendido el sector empresarial o podría generar alguna desventaja a la hora de llegar a la presidencia de la República? No, yo creo que es una ventaja, porque eso es una experiencia que nos permite conocer uno de los actores importantes dentro de la economía de un país, como es el sector productivo, quien es el que invierte, genera empleo, verdaderamente genera las oportunidades de desarrollo en un país. Ese es uno de los elementos, y eso nos permite conocer cuáles son las necesidades y poder apostar a la forma en que ellos requieren que el Estado se convierta en un facilitador de la actividad empresarial. Y no solo hablemos de los grandes empresarios, Aquí tenemos que hablar muchísimo de la micro, pequeña y mediana empresa, que es un segmento que en el mundo, y Guatemala no es la excepción, genera una buena cantidad del empleo, pero también en ese segmento es donde ha empezado a surgir hoy una nueva categoría de emprendedores que requieren muchísima atención, acceso al crédito, que verdaderamente el Estado les dé facilidades de creación de sus empresas en el tema de cómo incorporarse a la cuestión puramente tributaria. Es decir, ellos necesitan de esa manera y la experiencia que hemos tenido dentro del sector empresarial nos permite tener con mayor claridad y entender cuáles son las necesidades de ese sector importante de la economía del país. Ricardo, mencionaba usted su faceta de catedrático, pues claro, en la carrera de Derecho, pero eso seguramente le hace entender también el sector educativo que es tan importante para nuestro país, y la juventud o la niñez, ¿cuál es la idea que tendría usted a la hora de llegar a ser presidente de la República del abordaje de la educación en Guatemala? Yo creo que Guatemala tenemos un elemento, otro elemento importante, que es el capital humano, pero necesitamos, en el caso, cuando nos ha tocado dar clases en la universidad, realmente la capacitación en la formación académica para un mejor desempeño profesional, pero en la parte puramente elemental inicial, que es la educación de los niños y jóvenes, lo que nos hemos encontrado realmente es una infraestructura verdaderamente colapsada, las pocas escuelas que podríamos decir que están de pie, porque la mayoría de las escuelas no tienen los servicios básicos de luz, de agua, pretendemos hablar de introducir la tecnología para nuestros estudiantes y realmente no tienen ni siquiera luz, ni tienen agua potable, lo cual es fundamental, incide muchísimo eso también en la salud de nuestros niños, pero si nosotros hoy no enfocamos la energía que necesitamos para darle las herramientas y desarrollar sus capacidades y todo su potencial, no vamos a poder generar una fuerza productiva en Guatemala y nuestros jóvenes y futuros adultos no van a encontrar las oportunidades de empleo en este país aquí en Guatemala y eso puede incidir en que sigamos negándole una oportunidad y hoy por hoy sigamos obligándolos a una migración que ya vimos en estos días lo que ha ocurrido con los migrantes guatemaltecos que siguen padeciendo esa violencia y ese costo que representa para ellos dejar a sus familias para buscar una oportunidad en otro país cuando deberíamos tenerlas aquí en Guatemala. Y en otro tema, ¿qué prioridad le daría usted al combate a la delincuencia, a la violencia que existe hoy día en nuestro país? Mucha derivada, hemos hablado del tema de la extorsión, pero al llegar a la presidencia de la República, ¿cómo sería ese combate y qué importancia le da usted al tema? Bueno, yo creo que uno de los temas que posiblemente deberá ser recurrente es recuperar la institucionalidad del país. Hoy no hay institución dentro del Ejecutivo, el organismo legislativo verdaderamente es caótico, las Cortes no digamos que es el organismo judicial, necesitamos recuperar la institucionalidad en primer lugar y eso nos va a permitir buscar credibilidad en las personas y luego dar el concepto básico que es certeza jurídica y reglas claras. En el tema de la delincuencia, la certeza de la aplicación de la ley y de las sanciones es algo que no tenemos porque lamentablemente el organismo judicial tiene muchísimos problemas que hay que corregirlos. Nosotros como binomio presidencial le presentamos a nuestra bancada en el Congreso de la República una opción para el combate a las extorsiones y a estos grupos criminales que hoy por hoy están causando un gran daño a la economía del país. No hay sector que no haya sido víctima de las extorsiones. Imagínense ustedes que hay escuelas que en promedio ni entre el 7 y el 10% apenas tienen acceso a Internet y estos criminales tienen Internet abierta en las cárceles del país, tienen demasiados privilegios. Nosotros presentamos para ser coherentes con nuestro discurso una propuesta que es subir la pena a 30 años de prisión incomutables, una multa de 250 mil quetzales, 45 años de prisión cuando se trate de jefes de estas pandillas que sean los responsables de estas extorsiones. Pero agregamos un elemento adicional y es que aquellos jueces y magistrados que se presten a ser muy benévolos o a permitir que estos delincuentes vuelvan a salir a la calle también se les está aplicando una sanción, un castigo y eventualmente la posibilidad que no vuelvan a ejercer la judicatura porque deben ser sancionados fuertemente. Y en los casos graves se ha vuelto a la palestra, usted lo sabe, en el Congreso de la República el tema de la pena de muerte, ¿cuál es su postura? Bueno, debemos entender en primer lugar la pena de muerte en Guatemala está reconocida en la Constitución Política de la República. En segundo lugar, en el año 2016 hubo una sentencia de la Corte de Constitucionalidad donde eliminó la pena de muerte de varios delitos y eso hizo que de alguna manera hoy la pena de muerte en Guatemala sea prácticamente inexistente. De alguna manera tenemos que ser muy claros cualquier resolución de entidades como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos jamás serán superiores a la Constitución así lo dice nuestra Carta Magna en otros países puede que así ocurra aquí no de esa manera la implementación de la pena de muerte hoy en la manera como se está manejando por el momento político electoral que estamos viviendo creo que sería una posición demasiado populista para poderlo abordar de manera responsable. En el Congreso de la República se está tramitando de nuevo el indulto pero si no hay pena de muerte de qué indulto vamos a hablar lo cual también sería una cuestión meramente populista sin embargo si Guatemala quisiera restablecer la pena de muerte hay un procedimiento en los convenios internacionales lo cual sería la denuncia parcial de esos acuerdos pero simplemente habría que tener mucho cuidado por las implicaciones comerciales políticas de posibles aislamientos o castigos que pudieran imponerse al país es un tema que debe abordarse seriamente y hay que involucrar a muchísimos actores dentro de la vida política del país la academia, las iglesias, los profesionales el sector empresarial es decir, la población y las fuerzas vivas del país tienen que involucrarse en ese tema. Hablamos con Ricardo Sagastume esta noche aquí en Noticiete una interesante entrevista sobre su proyección como candidato a la presidencia de la República por el partido Todos pero nos detenemos por unos instantes volvemos de inmediato con la segunda parte de esta entrevista de esta noche No Cambie seguimos conversando con Ricardo Sagastume del partido Todos candidato a la presidencia cuya postulación pues hoy abarca algunos temas importantes y medulares que hemos tratado de discutir pero es interesante su participación en el sector turístico no solo el sector privado sino el sector turístico de donde puede haber una enorme oportunidad para Guatemala ¿cómo lo ve usted y qué tanto potencial realmente tenemos al final de cuentas? Bueno, quiero comentarles que personalmente para mí el turismo es una de las actividades económicas más importantes que tenemos que apoyar en el país no ha sido atendido adecuadamente y se le dará el apoyo que se necesita fundamentalmente en el tema de la conectividad aérea necesitamos tener una apertura de cielos abiertos real para que haya mayor competencia que vengan más líneas aéreas a Guatemala eso va a abaratar muchísimo los precios va a traer mucha más posibilidad de atraer turistas pero al igual que ocurre con los puertos si las carreteras, la infraestructura aeroportuaria necesita atención e inversión tenemos que cumplir con un mandato constitucional que dice que hay que incorporar la economía del país al Petén y en el Petén tenemos riqueza cultural, arqueológica tenemos recursos naturales tenemos un aeropuerto que tenemos que saber apoyar, explotar adecuadamente de manera que fortaleceremos fuertemente el turismo incrementaremos la inversión en el tema del aeropuerto de Flores para que se convierta en una posibilidad de que no tengan que venir a la ciudad capital y que pueda desarrollar la zona hotelera y obviamente la parte turística que tenemos en la historia maya y todo lo demás que nos puede ofrecer el Petén pero también tenemos otra cosa muy importante hoy por hoy hay impuestos que afecten muchísimo a la zona hotelera el impuesto del 10% a los hoteles estamos por hacer una propuesta a través de nuestra bancada en el Congreso de la República porque nosotros no vamos a esperar a llegar al poder cuando lleguemos al poder ya queremos haber avanzado muchísimo vamos a proponer la eliminación del impuesto a los hoteles del 10% eso va a reactivar muchísimo la actividad hotelera y por supuesto hay que descentralizar la actividad económica la riqueza que se genera en los destinos turísticos debe quedarse ahí y ser administrada por quienes verdaderamente tienen los verdaderos destinos y recursos turísticos en Guatemala en su plan de gobierno habló usted de una reactivación económica ya lo mencionaba son casi abismos los que hay que atravesar o pues obstáculos muy altos para Guatemala pero se puede hablar de una reactivación económica realmente en nuestro país sí, simplemente tenemos que cumplir con lo que está puesto también en la constitución solo regresando rápidamente a la pregunta anterior el turismo, puertos y aeropuertos y las líneas de transporte dice la constitución gozan de protección especial y no se le ha dado la protección ni la atención especial lo mismo son carreteras, lo mismo ocurre con los puertos hay que retomar la parte de infraestructura es estratégico para el desarrollo del comercio para el desarrollo del turismo pero en la reactivación económica ya empezamos a hacer propuestas puntuales de rebaja de impuestos están presentadas en el Congreso de la República iniciativas de la eliminación del ISO ese impuesto es un impuesto perverso afecta muchísimo a los emprendedores afecta muchísimo a la pequeña y mediana empresa ya propusimos la eliminación hemos propuesto la rebaja del IVA en las medicinas en los determinados productos de la canasta básica para que bajen del precio para las familias guatemaltecas también ya propusimos la eliminación del impuesto del petróleo y de las gasolinas porque recientemente hoy subió un quetzal a gasolina hace unas 3, 4 días volvió a subir y bajar el precio en Guatemala la gasolina sube rápidamente y no baja cuando los precios internacionales sí lo hacen y eso requiere una participación de supervisión del gobierno central a través del Ministerio de Energía y Miedas lo cual no lo hace así que el paquete económico una parte de la propuesta es la reducción de los impuestos y la otra es el desarrollo frontal de las zonas libres y las zonas francas en todo el país tenemos la legislación lo que no tenemos es voluntad política para generar el desarrollo y la inversión en el interior del país pero cómo alcanzar la meta entonces de recaudación al eliminar todos estos impuestos a los que usted ha hecho mención bueno, eso es parte del secreto y creo que uno de los temas es que debemos combatir frontalmente la corrupción eso es algo que nos está acabando los guatemaltecos si robaran menos las autoridades habría muchísimo más dinero si habría menos corrupción estamos hablando que solo en los sobrecostos que se generan a través de esas coimas que exigen en obra física en obras de inversión pública estamos hablando de decenas de miles de millones de quetzales que nos estaríamos ahorrando pero también debemos eliminar las plazas fantasmas hay plazas que están cobrando dinero pero no van a trabajar y por supuesto siempre pongo el ejemplo pero ¿por qué un ministro necesita tener tres carros? gasto de gasolina reponerles el teléfono cada año renovarles sus tablets que lo tienen que pagar con su dinero ellos son servidores públicos nosotros vamos a implementar muchísimo la reducción del Estado para lo básico y lo elemental que es ser un facilitador para la economía del país para que quienes generan el empleo y para quienes verdaderamente traen la inversión y venden a Guatemala a través de generar esa confianza que necesitamos los guatemaltecos el Estado tiene que ser un ente excesivamente facilitador hay dentro de su propuesta un tema interesante este famoso referendo revocatorio que seguramente algunos van a escucharle ahora cuando se lancen a hacer ya su campaña ante la gente pero quisiera usted adelantar un poco de este concepto porque pienso que hay un tema de relaciones internacionales interesante ¿no? Bueno, realmente eso es una forma de transparentar el ejercicio del poder público especialmente en la presidencia de la república creo que si le diéramos a la población la oportunidad de calificar el trabajo de la presidencia de la república y no hemos hecho un buen trabajo creo que el pueblo tiene el derecho de decir miren hasta aquí llegar eso obviamente es una propuesta que implica una reforma constitucional lo vamos a plantear en los primeros dos meses ya tenemos la iniciativa de propuesta de reforma constitucional a través de los diputados que vamos a tener en el congreso de la república pero necesitamos darle al pueblo una herramienta de calificación ¿a qué tiempo de electo un presidente? a la mitad del periodo nosotros pues tenemos un periodo de cuatro años a la mitad del periodo hay que hacer el planteamiento y luego pues deberemos establecer los mecanismos para poder concluir el periodo constitucional pero creo que debemos empezar a abrir el espacio a no tenerle miedo a una reforma constitucional cuando debemos ser muy exigentes con el ejercicio del poder público y sobre todo lo que es rendición de cuentas ¿y pedirían ahí el acompañamiento de la comunidad internacional como observadores quizás? eso es un paso lógico como diríamos de cajón definitivamente haríamos una invitación porque es un proceso novedoso en Guatemala y haríamos otros planteamientos complementarios a esa propuesta del referéndum revocatorio pero creo que es una necesidad de un planteamiento innovador no podemos seguir haciendo las mismas cosas y tener gobernantes que después del tercer y llegando al cuarto año verdaderamente no están contribuyendo para sostener a un país que lo único que quiere es una oportunidad y sí creemos y estamos seguros que rendir cuentas a través del referendo revocatorio es una nueva posibilidad de que el pueblo sí mande de verdad y si usted fuera electo presidente ¿cuál sería la primera decisión que tomaría Ricardo Saberzo? Bueno, son muchas la verdad que el país tiene muchas crisis el tema de recuperación de la institucionalidad del país tenemos un organismo judicial que necesitamos empoderarlo nuevamente las cortes tienen que ejercer su función dentro de los límites que dice la constitución hoy tenemos una corte suprema de justicia totalmente se pasó tres años de su periodo constitucional en segundo lugar enfrentar frontalmente el tema de la desnutrición y la educación de nuestros niños y simultáneamente si tenemos el equipo de trabajo que ya viene trabajando con nosotros la recuperación de la infraestructura estratégica del país lo demás son leyes que ya tiene el país solo es cuestión de decisión política y mi persona mi compañero de fórmula Moy González y el equipo con el que estamos trabajando tenemos la capacidad y el carácter para tomar las decisiones políticas desde el primer día en que vamos a tomar posesión Ricardo Sagastume le ve la enorme audiencia de Noticiete en esta entrevista en directo lo que usted quiera decirles y dirigirse directamente simplemente muchas gracias a ustedes y al pueblo de Guatemala decirles que estamos en un momento muy importante de toma de decisión para Guatemala es un nuevo proceso electoral el ejercicio del voto y los invitamos a que participen en la elección vayan a votar a los jóvenes anímense a ser parte importante de la transformación de Guatemala y nosotros solo les dejamos un mensaje la oportunidad la tienen ustedes en frente no la dejemos escapar votemos responsablemente Guatemala nos necesita y aquí estamos con ustedes Ricardo Sagastume muchísimas gracias nos encontraremos pronto seguramente en estos ya menos de 90 días de la campaña electoral muchas gracias igualmente buenas noches gracias Ricardo Sagastume candidato a la presidencia de la república por el partido todos con una entrevista de esta serie que estamos presentando a ustedes a través de Noticiete nos vamos a la pausa comercial quédese con nosotros porque aún hay importantes noticias noticiete 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 noticiete